y le va a pegar Carlos Sánchez, la mete Carlos Sánchez pasó a la pelota 3 seguidas al arco golazo gol golazo de River lo hizo el gran goleador David Trezeguet como la agarró de volea y a cobrar la metió contra la red car interna señores, que golazo que golazo de David Trezeguet y volea River ahora se dio de golpe el partido River 3, barro cero qué gol hiciste vos tenías razón, iba a haber goles y me dijiste y a ver unos cuantos, no sé si lo dijiste al aire o me lo dijiste a mí en privado, la cuestión es que Trezeguet le pega de una manera con una jerarquía porque le pega con tres dedos y dándole un efecto para que la pelota no se levante la pelota no se levanta viaja derecho y se clava el ángulo derechito fue como por un tubo la pelota hasta el ángulo superior izquierdo de De Giorgis River gana 3 a 0 abrió el partido con Ocampos por afuera como se le reclamaba en el primer tiempo el resto lo hicieron Rogelio Funemori que llegó desde el banco y esta maravilla que se clava en el ángulo superior izquierdo de De Giorgis ahí está la pelota no se levanta viaja derecho mira qué linda qué maravilla bueno, respeto, nos entra en nuestro directo el señor Daniel Trevidovicius qué bien que entró además cuando queda en la cara interna de la red precioso bueno señores gana River 3 a 0 a todo el estadio se lo dedica a 3 a 0 ¡Gracias!